De regreso en NFL Latino TV, gracias por continuar con nosotros. Hace varias semanas le venimos prometiendo grandes jugadas de la NFL. Hemos tenido top 3, pero tal vez no hemos tenido las mejores jugadas dentro de la liga. Déjame decirle que esta semana sí prometen muchísimo este top 3, especialmente las recepciones que tenemos, en este caso la Contra, que ha estado lesionado y que ha sido una gran promesa. Acá lo encuentra Case Keenum a una mano. Ya muchos lo estaban denominando lo que ha sido probablemente una de las mejores recepciones del año. Aquí como lo puede ver, ante los Green Bay Packers a una mano a la baja la Contra. Está muy buena esa tajada. En realidad, si lo ves bien, se la gana al otro defensor, pero me gusta más esta en realidad. Sí, en este, sí, yo me imagino que sí. Acá Matthew Saffer encuentra, ojo, está atrapada de circo, Marvin Jones Joshua, uno de los mejores receptores del equipo. No tiene mucha bulla, Marvin Jones, pero lo hemos visto con ese tipo de recepciones, especialmente ahora que está con los Lions. Ha sido el hombre de confianza de Matthew Saffer este año. Está en las recepciones, queda como el hombre se levanta, aún así el defensivo lo está agarrando a la camisa, aún así logra levantarse y a una mano parece que tuviera velcro en esa mano. Una de circo. Fue una que ya usted conoce, le recuerdo que estas fueron votadas en nuestro Facebook, en NFL Latino, Antonio Brown con el Toystone, el pase de Big Ben y el Toystone ganador para quitarle el invicto a los Kansas City Chiefs, en este caso Antonio Brown no solo eso, ¿verdad? El baile y demás. Ya conocemos el talento de Antonio Brown, pero además del gran Toystone, la gran agilidad que tiene, termina quitándole el invicto a los Chiefs. Es muy importante esta notación. Dos cosas que resaltar de esta jugada, primero la concentración porque le tocan el balón y aún así él sigue con la jugada, ataja el balón y después la velocidad que tiene porque vea que el defensivo viene en un ángulo y aún así él le logra ganar ese ángulo al defensivo y bueno lo que es. Tiene que ver con un ojo al balón y con el otro ojo al defensivo que viene a taclear. Sí, falla ahí en esa tacleada del profundo, en la cobertura especialmente. Bueno, aquí el esquinero intenta, le queda a Brown, pero ahí esa tacleada del profundo le deja completamente el campo abierto. Antonio Brown que lidera la liga también en yardas por recepción, entonces no es de sorprenderse lo que hace año tras año, está entre la discusión entre él y Julio Jones, perdón, de los Atlanta Falcons, cuál es el mejor receptor de toda la NFL. Por supuesto esas credenciales hacen decir en este momento que Antonio Brown está a un nivel superlativo. Vamos a ver lo que son los encuentros de la semana 7 que tenemos siempre aquí en batalla de predicciones, iniciando con un duelo divisional entre los Cincinnati Bengals que vienen de descanso y los Pittsburgh Steelers que ya vimos vencieron a los Kansas City Chiefs y vienen en alza específicamente por esa victoria ante el equipo que estaba invicto hasta la semana 6. Cincinnati-Pittsburgh rivalidad dentro de la AFC Norte, Juan Carlos Ovares, ¿a quién lleva? Aquí voy a llevar a Pittsburgh a pesar de que el problema de Pittsburgh no es el talento, no son los jugadores que tienen sino que es la consistencia, ya lo hemos visto con ellos. Juegan un partidazo contra Baltimore, van y pierden con Chicago, después los despedazan de Jacksonville, son partidos que uno pensaría que son más ganables para un equipo de Pittsburgh, pero sin embargo van y le ganan a los Chiefs. Me parece que este es un partido que ellos deberían ganar, es en casa, vienen con todo el momento, ya pudieron deshacerse un poco de esa bulla que traían de la semana. Que ha sido un par de semanas, incluyendo el del tema del himno, ¿verdad? Bueno, la última semana inclusive hasta Martavis Bryant estuvo hablando, entonces sí, ahí sí trae un poco de bulla. Son muchas personalidades muy grandes que eso es lo que tienen que saber llevar Mike Tomlin específicamente, pero como son figuras tan grandes y tan exclusivas, yo creo que ahí es donde ellos mejor sacan. Por el lado de Cincinnati, vienen de una semana de descanso, ¿verdad? Y esa ofensiva se ha visto diferente, de que Bill Lazor agarró las riendas, coordinador ofensivo, tal vez un poquito más de chance para Joe Mixon, el novato sensación, muy explosivo. Aún así es un juego divisional, siempre son difíciles, yo me voy a quedar con Pittsburgh, pero muy, muy tallador por más que pueda este partido. Tienen que ver cómo frenan también Cincinnati la defensiva de Pittsburgh, que fue la que ganó el partido en este partido por Chacán Sassi. Sí, de hecho, como usted mencionaba, el caso del talento, existe muchísimo más talento por parte del lado de los Steelers, aunque sí, también tiene el equipo talento de los Bengals, sin embargo, los Bengals en general, usualmente en este tipo de partidos se quedan cortos, ¿verdad? Y uno no tiene que confiar tanto en Andy Dalton, yo también me quedo con los Steelers. El segundo juego de esta batalla de predicciones es precisamente la revancha del Super Bowl 51 del año anterior entre los Atlanta Falcons y los New England Patriots, en este caso los Atlanta Falcons visitan Gillette Stadium para enfrentarse a los Patriots. Ojo que los Patriots no han estado bien en casa, ¿verdad? Tienen un par de derrotas ahí y es complicado, es más, le costó muchísimo ganarle al equipo de Houston, incluyendo en casa. ¿Quién llevamos a este encuentro, Joshua? En esta revancha del Super Bowl 51 no va a ser lo mismo para Atlanta, pero por lo menos una victoria deja un sabor dulce. Claro, es una oportunidad para sacarse el gusanillo de la derrota, para volver a dormir tranquilos otra vez más. Y recordemos que la defensa de los Patriots es de las peores de la liga este año. Creo que Atlanta tiene ese gusanillo para sacarse hoy y tiene la oportunidad, creo que lo puede sacar. Además está el punto S, New England ha jugado muy mal en casa realmente. En realidad yo me quedo con New England. Me parece que, si bien es cierto, más bien los Falcons son de los peores equipos que juegan en casa porque las dos derrotas han sido en casa. Me parece que a pesar de que la defensiva de los Patriots no es buena y la ofensiva es muy explosiva de los Falcons, hay algo que no me termina de satisfacer de cómo han jugado estos últimos encuentros los Falcons. Me gustó mucho cómo jugó Nueva Inglaterra en defensiva contra los Buccaneers. Yo siento que Nueva Inglaterra... Pero es que las expectativas de ambos fueron muy altas, ¿verdad? Pero son los dos equipos que llegaron al Super Bowl el año anterior y yo creo que ninguno realmente ha cumplido. No han cumplido, pero yo siento que está más cerca Nueva Inglaterra de estar cumpliendo. Entonces me quedo con los Patriots. Yo creo que como clave tiene que darle más la bola de Wonta Freeman al equipo de los Falcons y tiene que minimizar por lo menos el daño que hacen Tom Brady y Gronkowski. Y activar un poquito a Julio Jones que ha estado sin... Ha estado tocado, pero yo creo que este puede ser el partido para retomar el ritmo. De hecho, Julio Jones no ha encontrado la zona de anotación, eso le iba a decir. Y cinco de los seis de los Falcons este año han sido por parte de Wonta Freeman. La semana anterior, Tevin Coleman encontró la zona de anotación. Yo me voy a quedar con el equipo de Atlanta, sigo diciendo, la defensa de New England es una de las peores que yo le he visto a Bill Belichick en general y sí me asusta en cuanto a la AFC porque está muy abierta y siempre uno esperaría que New England lleve por lo menos el camino y en este 2017... Recuerde que la lógica dicta que la ofensiva de Atlanta va a volar a la defensiva de New England, entonces la defensiva de New England va a ganar el partido. Eso quiere decir que no va a suceder nada de lo que esperamos. El último juego es el lunes por la noche, un juego divisional dentro de la NFC este. Curiosamente los dos equipos que están ahí en el tope, los Washington Redskins con marca de 3 y 2. Y los Philadelphia Eagles que actualmente tienen la mejor marca de toda la conferencia nacional con 5 y 1. ¿A quién llevamos en este duelo divisional, don Juan Carlos Ovares, lunes por la noche? Me quedo el lunes por la noche con el equipo de Philadelphia, los Eagles. Ya los veo que están agarrando un fuerte ritmo y me gusta mucho la defensiva. Lo único que a mí tal vez me levanta un poco de alertas con Philadelphia es el tema de los castigos. Es un equipo un poco indisciplinado, como toda defensa de Jim Schwartz, es un equipo un poco indisciplinado. Eso me preocupa poco. Jim Schwartz siempre juega al hilo, ¿verdad? Es que él es una persona muy efusiva. Sí, está emperamental. Y eso se le transmite a los jugadores que hace que jueguen con más fuerza, pero también los hace un poco... En ese caso, ¿cómo olvidar aquel arrebato que tuvieron entre el Jim Schwartz y Jim Hart? ¿No se acuerdan? San Francisco fue uno de los detalles más importantes. Josh, ¿a quién llevamos acá? Un punto importante es que podría regresar Lane Johnson, el tackle ofensivo, que esto consolidaría la línea ofensiva que ha sido de las más fuertes este año. Creo que la batalla iba a estar por las pérdidas de balón también. El equipo que logre mantener las pérdidas de balón a su favor es el que se va a llevar a la victoria. Yo voy con Fidel Adelfia por estar en casa. Es el equipo más caliente y aún así es un partido muy duro, ¿verdad? Los dos mejores equipos de esta división. Sí, en este caso, si es el tema de la pérdida de balón, yo confío un poquito más en Carson Wentz que Kirk Cousins, que a veces lanza unas interrupciones que uno no tiene idea. Siete de los últimos ocho encuentros los ha ganado Washington. Señor Bagoy ya se enfrentaron este año. Lo ganó Fidel Adelfia. Cuatro de cinco con Cousins. Imagínense, me gusta el equipo de los hijos en este caso para el lunes. Por la noche vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso tenemos toda la actualidad de la NFL en Zona Roja. ¡Suscríbete al canal!